En las últimas horas, las disidencias de las FARC en el cañón de Micay emitieron un panfleto en el que piden a las fuerzas militares que hagan compromiso sobre la seguridad que se debe hacer en esta zona. Dice el grupo armado que ellos se comprometerán a no realizar acciones hostiles contra la fuerza pública. Este es el panfleto que firma el Frente Carlos Patiño de las disidencias que hoy tiene el control del sector del plateado en el cañón del Micay en el Cauca. En el documento, el Frente de las disidencias le plantea a las fuerzas militares y de policía la forma en que deberían actuar y realizar las operaciones de seguridad y que deberían asumir estos compromisos. Ingresarían el casco urbano del plateado, tomarían posición y ubicarían sus anillos de seguridad sin avanzar sobre FARC-EP, no hacer operativos de registro y control de personal o viviendas en el corregimiento del plateado. Inclusive llegan a especificar el día que las fuerzas militares deberían retirarse de la zona. A más tardar el lunes 30 de octubre, los militares estarían en el casco urbano, no realizar hostigamiento ni acciones ofensivas. Y terminan con una última exigencia. Realizar acciones exclusivamente en el marco del Plan Democracia. Para los expertos en seguridad, esta es la demostración de que hoy las disidencias se presentan como autoridad local y electoral. Son nada más y nada menos que la materialización de claudicar en las tareas del Estado, beneficiar y ahora legitimar la posición de los grupos insurgentes y los grupos ilegales. Desgraciadamente los vacíos jurídicos y los vacíos de información que ha dejado el decreto de la presidencia y el accionar mismo de la presidencia permiten que este tipo de grupos tomen posiciones y se autolegitimen como las autoridades en estos sectores del país. En estas fotografías se vuelven a evidenciar como las disidencias de las FARC no solo mantienen presencia permanente en la zona del plateado y otros cinco corregimientos, sino que además están uniformados y armados en medio del casco urbano. Lo cual debe prender todas las alertas tanto de Defensoría del Pueblo, de Contraloría y demás y del mismo gobierno nacional porque precisamente lo que se debió haber acordado en este inicio del proceso de negociación es que la sociedad civil, las comunidades allí establecidas podrán hacer uso total, amplio y pleno de todos sus derechos. Las fuerzas militares de forma tajante han manifestado que ingresarán a el plateado a garantizar la seguridad cumpliendo con la Constitución como autoridades competentes que protegen a la población civil y no con las exigencias de un grupo armado ilegal, aunque esté en medio de negociaciones con el gobierno nacional.